¿Qué tal rapero? ¿Si raperas cómo anda? ¿Sólo bien? En este nuevo video del canal vamos a hacer una video de reacción Yo la hice pero hace un año y medio ganó un video de gameplay Así que hoy vamos a reaccionar a Vaponia Morfona En este canal puede ser que hace la video de reacciones pero muy pocas porque yo estoy con mi tema de rapero y rap y gameplay Así que vamos a reaccionarlo, acá voy a estar mirando la PC el tema y ustedes la van a ver acá Así que vamos a verla en 3, 2, 1 Un conejo Saris Music Lo poníamos con director Facundo Lugo Fernando A ver Dios mío ¿Qué carajo le pasó a la lengua a Vaponi? ¿Tú lo borra? No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Está peneno creo No está escuchando No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Puede ser que este es escribí Pero Estás repitiendo la palabra Es diferente Es diferente Es Porque Si pudiera te pidiera Que te vuelva Que te vuelva Que te vuelva Al final Al final Al cuento Las barras Y los tragos Han sido testigos Del dolor Que me causaste Y todo lo que hiciste Conmigo Un infeliz En el amor Que aún no te supere Que ahora camina Solo Tengo muchos dos por eso Preguntándole a Dios Siempre en el amor Existe Porque si yo era tan bueno Te también Tú me hiciste Lo más cabrón Es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a malnacir El día En que naciste Tengo chocolate Que te di Y todas las flores Se completan Tengo en día En pesadillas Y dolores Ya yo perdí La fe de que tú me ores Si después de la lluvia Sale el arco iris Pero sin colores Yeah No quiero que más nadie Me hable de amor Ya me canse Esa mirada Esa mirada Lo que pasa es que terminó Parece Si Terminó Bueno chicos Que puedo opinar del tema Y bueno, tiene parte que está buena, parte que no Esta canción va bonita, distinto Porque en la canción, como ya dije, él habla de sexo y... Me culo, me culo, me culo, me culo, me culo, me culo Me voy a por culo por ahí Es así Y ahora, en Día San Valentín, que lo subió Esta como una canción de ese amor y con piano que está muy bueno, esa base Así que eso puedo opinar Espero que les guste este video Suscríbete si es gratis y activa la campanita para no perderse ni un nuevo video Nos vemos en el próximo video chicos Adiós